¡Hola, hola! Géminis, ¿qué tal? Elemento de aire. Mi nombre es Tania, abajo tienes ese botoncito rojo y por supuesto te dejo el enlace de cómo hacer tu sueño realidad, mi libro, para que lo puedas adquirir o regalárselo a alguien, ¿no? Bueno, pues estoy hoy muy cargada, de verdad que sí, muchísima energía, tengo muchísima positividad, no sé, siento que vamos a hacer una lectura muy especial para tu signo. ¿No? Sabes que también puedes complementar tu lectura con tus otros signos, ¿no? Y sobre todo lecturas que nos pueden hacer de espejito y atemporales. O sea que vamos a tomar lo que resuena, lo que no lo soltamos. Hay una carta que ya se ha caído, Géminis, te la voy a enseñar. Un ocho de espada es cómo te puedas estar encontrando o una situación que hayas podido vivir que en un momento dado, ya sabéis que los recuerdos del pasado realmente o nos condenan, sí, o nos condenan o nos hacen más fuertes, ¿no? Vamos a ver qué nos quiere decir este ocho de espada que prácticamente ha saltado de la baraja y tenemos la de basto que es una nueva oportunidad. Yo siento eso, yo creo que estamos hablando de pasado y estamos hablando de presente o futuro, el ofrecimiento de algo nuevo, de una vida mejor, de quizás darle un cambio, tener un cambio de actitud. Y esto, créanme una cosita, y es que no es pensarlo, es hacerlo. O sea, todo está muy bien dicho. Yo sé que muchas veces veis este tipo de vídeos y podéis pensar, ay, los libros de autoayuda, ¿no? Ay, qué bonito, ¿no? Qué tal. Pero es que si lo llevamos a la práctica, que ahí está la dificultad, claro, la dificultad es llevarlo a la práctica porque eso siempre va a tener una incomodidad, ¿no? Es mejor, a lo mejor muchas veces es más cómodo quedarnos como estamos, ¿no? Y lamentarnos. Mira, tú tienes una de basto. Y esto para mí es que siempre, por más oscura que sea la noche, siempre amanece y hay una nueva oportunidad. Y ese sol puede ser realmente brillante. Un día de basto te va a costar. Puede ser también una depresión, Géminis. Puede ser a lo mejor una situación de ansiedad, porque veo mucho esfuerzo. Un día de basto simplemente a lo mejor para ti el hecho de pensarlo te agobia. El hecho de pensarlo te puede provocar incluso un poquito de decir, ay, pero es que no tengo fuerza, Tania, ¿no? Tengo que volver a empezar. Pues sí, pues como la película, volver a empezar, por supuesto. Es que realmente esto es como todo. O sea, esto simplemente es o tú o lo que sea que sea que te está arrastrando. Lo que sea que sea que te está arrastrando. Lo vas a conseguir con un ser de basto, ya te digo yo a ti que sí. Y además vas a servir de ejemplo para los demás. Yo siento, mira, Géminis, estoy notando porque yo registro las energías. Yo de la lectura no es que yo vea la carta y entienda el significado. Es que yo me quedo con la emoción. Hay veces que se me pone un nudo en la garganta. Hay veces que siento que me agobio, que me ahogo, que me falta. Y es porque estoy registrando una energía de ansiedad como tal. Y yo en este momento estoy registrando una sensación de que tú vienes de pasarlo muy mal, Géminis. Tú lo has pasado muy mal. Yo siento que has tenido una sensación de decir cómo hago para salir adelante. O sea, porque tú mismo has visto como el día a día para ti era realmente un tremendo esfuerzo, un tremendo sacrificio. Simplemente el hecho de levantarte de la cama. Yo siento que tú has perdido algo muy, muy doloroso. Y siento que te has tenido que esforzar muchísimo, de verdad. Créemelo a Géminis, lo estoy captando ahora mismo. No sé lo que hayas podido perder. Siento que ha sido una pérdida muy dolorosa. Muy dolorosa, ¿verdad? En un 6 de basto. Ahora, para que tú tengas, digamos, que al final del todo, ¿no? Que al final uno diga, pero mira, oye, pero hoy lo puedo contar, ¿no? O estoy aquí. O hoy puedo dar ejemplo a los demás porque créeme que tú estás dando ejemplo a los demás. Tú no sabes la ayuda que tú puedes estar transmitiendo a los demás porque lo comentaba en un signo anterior. Nosotros no somos consecuentes de la sensación que podemos estar causando a los demás. Muchas veces no tenemos ni idea. Pero la forma de ser de nosotros mismos, el cómo nos levantamos, el cómo vamos, el día a día no es fácil. De verdad que no es fácil. Yo siento muchas veces que aunque tú tengas tu trabajo y sepas cuál es tu tarea y tú sepas a lo mejor que tú dices, bueno, pero yo no estoy trabajando, pero estoy en mi casa y tengo que llevar una casa para adelante, es difícil. Es muy difícil. Pero sobre todo, como lo que yo estoy viendo, de verte en una situación de impotencia, Gemini, atado de pie y mano, sin saber para dónde va a tirar uno, sin saber cómo va a ser el mañana, y has podido, y lo vas a hacer. Y esto es un mensaje, y escúchame, Gemini, esto es un mensaje, porque siempre digo que son atemporales. Ya lo he vivido, Tania. Muy bien. Has pasado ya por eso. Tania, todavía estoy en eso. Bueno, pues vas a superarlo. De verdad, quiero que entendáis eso. Pero sobre todo por esto. Por esto que te representa. Porque al final no has tenido más de otra que echarle cojones a la vida. Al final no has tenido más de otra que echarle cara. Porque era o eso o tú. ¿Sabéis aquello que dicen que Dios no le manda pruebas difíciles a no ser que sus guerreros sean valientes? Que la prueba de todo guerrero es siempre empezar por solitario y sobre todo una prueba difícil. Y es así. Porque, bueno, pues no lo sé. Porque, como comentaba también en un signo anterior, porque nosotros, por ejemplo, tenemos unos contratos firmados antes de venir, ¿no? Esos contratos, evidentemente, nosotros le hemos pedido de voluntad. Sí, sí. Porque, de alguna manera, claro, algo teníamos que vivir. La cosa está en que luego hay otras cosas que tenemos que vivir porque vienen de un efecto causa. pero yo siento que tú esta prueba esta prueba superarla la has superado. Lo siento totalmente. Un 2 de copa. Vamos a ver qué viene entrando con un 2 de copa. La carta de un 7 de oro. Hombre, también ha sacado algo bueno. La carta del 2 de basto, ¿no? Ha sacado también algo muy bueno y ha sacado que, por ejemplo, quizás personas o, por ejemplo, círculos, ¿no? Que tú, a lo mejor, en un momento dado, pues no contabas con ello. Yo siento que tú has perdido algo. Vamos a ver. Voy al mismo hecho. Tú has perdido algo de valor, pero también has ganado algo. Dicen las cartas que la compensación ha existido. A ver. No quiero decir de verdad que no. No quiero decir que eso que hayas tú ganado haya sido... No, no. No voy por ahí. Yo sé que es muy doloroso porque créanme que lo estoy registrando. De verdad que estoy registrando una pérdida imborrable. Las cosas como son. Pero luego estoy viendo como una recompensa. Veo mucho amor alrededor tuyo. Veo personitas que te están dando... Te están blindando esa fuerza, ¿no? Ese amor. Veo la carta del dos de basto. No sé. Veo que incluso personas que tú a lo mejor o no esperabas, ¿no? No esperabas, ¿no? Y como que se han volcado... Se han volcado contigo o tal vez ahora tienen un reconocimiento hacia ti, ¿no? La luna. Madre mía, Géminis. ¿Y cuántas cosas te has guardado? ¡Wow! ¿Cuántas cosas te has tenido que guardar? Te has tenido que guardar muchísimas cosas, ¿eh? Porque esto es... Esto es como decir yo y Dios lo sabe. O sea, yo... Es una cosa muy tuya, Géminis. Muy, muy tuya. Muy, muy personal. El mago. Estamos empezando bien. La carta del diablo. ¡Wow! Ese dolor o esa... Esa pérdida te ha llevado prácticamente a la locura. Has tenido que experimentar como que te ibas a volver loco, ¿no? De tanto dolor, ¿no? Es que tú has sentido... Uy, Géminis, de verdad. ¿Qué tipo de tirada estoy haciendo yo en este momento? ¿Para quién va dirigida esta lectura? ¿A quién puede ir dirigida la lectura que te está mandando una... O sea, te está diciendo que vas a salir de esto, que vas a salir? Porque el mago... Mira, para empezar te voy a decir una cosa. Vamos a ver. Para que tú me entiendas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros... Porque yo muchas veces pienso que estamos dándole vueltas a un pozo y estamos mirando ese pozo y damos vuelta y vuelta y el problema es que como caigamos en el pozo para levantarnos del pozo pues si pasáis del pozo va a ser más difícil. ¿Sabéis qué es lo único que nos puede ayudar a salir de ahí? La espiritualidad. Y no me refiero a la religión. No. Es la espiritualidad. Sí. Porque te guste o no, creas o no, las dos cosas vienen juntas. Es decir, todo lo que tú tienes en este mundo físico primero ya está creado en el otro mundo que no vemos, en el invisible, ¿vale? La quinta dimensión. Entonces, un proceso de duelo, un proceso de sanación, haber perdido algo, algo que te ha hecho mucho daño, prácticamente hasta rozar la locura, llegar a un estado de locura, dicen las cartas, de sufrimiento. Pero, es curioso porque si te sale la carta del mago y la carta de la luna están hablando de que tú eres un ser muy, muy brujo. O sea, esto es como, por ejemplo, poder manejar secretos ancestrales, secretos ocultos, Géminis. En todo esto, sí. En toda esta historia de un dolor tan físico, de un dolor tan fuerte, ¿no? Dicen las cartas, métete en tu mundo interno, mira la carta de la estrella. Es lo único que te puede llegar a salvar y yo creo que es lo que te va a salvar. La estrella es conectar con el cielo, con los ángeles, con los guías. Es como querer buscar una lógica porque, claro, aquí no la encontramos. Aquí en este mundo no la encontramos. Entonces, es tratar de conectar a través de la meditación, la relajación. Cuando uno trata, por ejemplo, de encontrar una respuesta, una señal, ¿verdad? Y le pide a Dios, ¿no? O a esos ángeles, ¿no? Mándame una señal. Claro, contéstame, ¿no? Que puede llegar mejor. Y la carta de la estrella. Y la vas a tener, la vas a tener porque, al fin y al cabo, Géminis, nadie está solo. Todos estamos asistidos. Yo podría recomendar muchísimos canales que yo veo, yo en lo personal veo, canales en YouTube, que me encanta, que creo que son personas que están haciendo una gran labor y siento que son personas que deberían de estar en lo más alto de YouTube. Sí, siento que sí, porque ya sabemos que vivimos en una sociedad un poco, bueno, que, en fin, tira más lo friki, ¿no? Pero realmente estas personas que se dedican a dar esos mensajes, Dios mío, eso no tiene, eso no tiene, de verdad que no, pero bueno, en fin. De todas las maneras, Géminis, siento que tus plegarias van a ser oídas, siento que tienes que tener un momento de revelación, siento que va a haber realmente un despertar y siento que lo que tú estás necesitando lo vas a encontrar porque te lo van a poner justamente enfrente, enfrente de ti. Un 4 de oro, ves que hablan mucho de la pérdida, la pérdida, 5 de basto, pérdida, la carta del loco, pero no podemos más, ya no aguantamos más con tanto dolor, con gente que ahora van a tratar de, sí, de saber mejor que tú que era lo correcto, que eso también es otra cosa, ¿no? Es que Géminis, es que si tú hubieses hecho, es que si tú no hubieses hecho, ¿no, Géminis? Porque claro, Géminis, es que si tú, siempre con él, que ellos saben mejor que tú qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces, Géminis, mira lo que te viene entrando y hoy es curioso porque todos los signos están hablando más o menos de lo mismo. Emprendemos un nuevo vuelo, abrimos un nuevo camino, cogemos la carta del loco, la carta del tres de basto y nos vamos hacia nuevos caminos. Pueden ser, por ejemplo, pues, emprender cosas nuevas, un cambio de casa, cambio en muchos hábitos nuestros, por ejemplo, porque de luego, es que claro, ¿sabes qué pasa? Que también muchas veces ese sitio o esa vida tiene memoria, ¿no? Nosotros estamos viviendo, estamos, claro, estamos teniendo cosas muy frescas delante de nuestro. Son cosas frescas que nos están recordando continuamente esa trágica pérdida. Madre mía, es que es una pérdida muy fuerte. pero mira, la carta del siete de copa y la carta de la fuerza y al final controlas, al final llegas a controlar esos miedos, al final consigues controlar esa tristeza, ese monstruo que se apodera de ti y dice la carta de la fuerza que lo consigues y en el siete de copa realmente estamos empezando a vivir nuevamente y a tener ilusiones porque si una persona no tiene sueños, si una persona no tiene ilusiones, es un zombie, es una persona muerta en vida. Mi gatito que está por ahí hablando, ¿qué pasa, Ibar? ¿Qué quiere, amor? Tenemos la carta del siete de copa, como venía diciendo, la carta del ocho, que es la fuerza. Esto es controlarlo, Géminis. Esto es realmente alcanzar ese nuevo camino y sobre todo esa fuerza. Pero vas a tener, igual que antes te decía que vas a tener amor, por ejemplo, amor de gente que tú a lo mejor desconoces, personitas que en un momento dado tú no esperabas esa ayuda y estas personitas te van a arropar. En un haz de basto, el haz de basto es el comienzo, el haz de basto es el comienzo, una nueva vida, nueva oportunidad. Para los Géminis, por ejemplo, que estéis solteros, mira, con la carta de la muerte, ¿os dais cuenta? Claro, es una ley que compensa a la otra, ¿no? Es la ley del equilibrio porque evidentemente el yin y el yang, tú no vas a estar viviendo siempre lo malo. Es que es así, o sea, si tú estás viviendo algo, mirad, cuando hay un vacío, una tragedia, algo malo, una pérdida, es que yo, claro, es que no se puede comparar todas las pérdidas, ¿no? Pero bueno, vamos a entenderlo así, hay una pérdida muy grande y yo no puedo más, Tania, y yo lo que he perdido, una relación, una persona que yo amaba, ¿vale? Pero tú ten en cuenta una cosa y es que hay un vacío, ¿verdad? Porque tú lo sientes como un vacío. Bueno, pues eso es la ley del vacío. ¿Para qué? ¿Para qué vuelva a entrar algo en ese hueco? Te lo digo de corazón, es tal cual. Y va a entrar algo y entrará algo. Acuérdense, porque esto es una ley que no falla, porque esto no lo he escrito yo, esto lo ha escrito el que está arriba, vamos. La carta de la torre, entonces, destruimos, ¿sí? Claro, es que hay una destrucción y es que tienes que romper con todo. Y a lo mejor incluso puede ser, por ejemplo, de romper, hay que entenderlo, para esas personitas que en un momento dado están llevando una relación tóxica, esa personita que no te deja vivir, esa personita que se va, viene, personas tóxicas, van y vienen, ahora sí me quedo, ahora me voy, ahora sí te quiero, ahora no te quiero. Mirad, aquí la carta te lo están diciendo, claro, hay un comienzo, evidentemente, va a llegar, también siento que está en tus manos, pero bueno, pero siempre hay una oportunidad, es una oportunidad, Géminis. En esta lectura, yo no sé cómo tú te puedas llegar a sentir ahora, creo que muy bien no te sientes, pero realmente están diciendo las cartas, sí, pero la oportunidad del cambio la vas a tener en tus manos. O sea, no podemos llegar a decir, por tanto, esto es lo que hay y ya no hay más que hacer, porque entonces como que nosotros decimos, es que no tengo esperanza, es que no hay nada que hacer, Tania, no, sí hay que hacer, hay mucho por hacer. Y el haz de espada, y yo creo que esta lectura ya, dos haces juntos, haz de espada, haz de bastos, mira, estos son los comienzos nuevos, esto es iniciativa, esto es, voy a coger el toro por los cuernos y me voy a cagar en Santa María que va a dar el cielo ya por lo que me da la gana. Esto es, Gemini, y al final lo haces, te van a brindar la oportunidad, te viene, mira, esa mano, daros cuenta que en los haces vas más allá porque vemos una mano que sale de las nubes, ¿no? ¿En la mano de quién? ¿En la mano de un ángel? ¿En la mano de Dios? Te están dando algo, una mano poderosa que te está dando algo, con la carta de la mentalidad, con el, con esa, con esa, en ese cambio, ese giro de pensamiento donde tú digas, tomo la decisión, o sea, que tú llegues a entenderlo, que seas tú quien lo entiendas, Gemini, que seas tú. Gemini, te mando desde aquí toda mi fuerza, voy a leer vuestros comentarios, te voy a mandar también un besito porque me da la gana, te mando un besito muy grande donde quiera que estés, espero verte muy pronto en un siguiente vídeo, hasta entonces, chao.